Sacrificio fiótil en su infancia Pero logró salir adelante Su madre le inculcó la nobleza Y su padre el amor por los guantes Asner lleva por nombre de pila Jaliciense y su apellido es Mares Nació en una cuna muy humilde En la hermosa perlata Matías Cuando apenas cumplía los siete años California los brazos le abrían No faltaron malas amistades Ni problemas que traen las pandillas Pero súmale con sus consejos Del marcado y no los sacó a tiempo De un hermano mayor vio el ejemplo Al boxeo se entregó al cien por ciento La capital del país azteca De correr lo vio solo viviendo Puso muy en lo alto su bandera Las olimpiadas del dos mil cuatro En el dos mil diez cambios del mundo Le ganó a un armenio el campeonato Y junto con él se fue a la historia El verdugo de los mexicanos Saludos mi compita cordiales Y el regalo al cumplir los siete años Su importable paleta payaso Su recuerdo zaval paraíso En el estado zangatecano La cuna de su madre querida Saludos al espíritu y su hermano Es el menor de once de familia Siempre lo apoya aunque esté encerrado Nunca olvida su guadalacara Aunque hoy viva en Estados Unidos En Kauai, Anganes, Barrio Bravo Tiene su residencia el amigo Su prioridad siempre es su familia Sus hermanos y padres queridos Cariño y amor para su esposa Y para la parranda corridos Para el jota y de su mano franca Ya sabe que ahí tiene un amigo Hablar mares, dicen mil palabras Ya me voy, ya les dejo el corrido Oh, 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 oh Gracias por ver el video.